Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos amigos, que gusto el saludarlos, ya viernes, ya se antojaba tener este día para platicar y bueno, hoy como siempre y como cada una de estas cosas que hacemos aquí en Mando 23, bueno es una costumbre tener una invitada que bueno, ya no coman ansias, les voy a contar un poquito de ella, es Mariel Carmona, abogada de profesión, pero ya hoy por hoy enfocada mucho en el tema fitness, tiene un programa especializado que todavía igual lo vamos a ir comentando poco a poco, pero le cedo la palabra y la saludo con mucho gusto, Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mando, muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú? Al contrario, pues súper encantado de platicar aquí contigo y bueno, seguramente la vamos a pasar bien, entonces a ver, abogada, abogada de esas personas que ya sé a quién le voy a aventar mis problemas, no, no todos, nada más hay cuestiones sencillitas, pero todavía no temas de divorcio, no, 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 todavía no, pero ya sé con quién ir a algún momento, pero lo que sí, ciertamente dices o me comentabas antes de entrar a esta charla, que de pronto, no sé, la vida nos va poniendo circunstancias, momentos y a lo mejor aprendizajes, incluso, en donde vamos tomando un camino, el camino, vamos a llamarlo de esa manera, no quiere decir que la profesión no sea el camino correcto, por supuesto que no, es parte de una preparación, pero creo yo, y quería preguntarte, bueno, en resumen, así muy específico, como primera pregunta, ¿qué significa fitness para ti? Porque obviamente tienes este programa especializado, que ya vamos a ir avanzando, ¿pero qué significa ese concepto para ti, Mariel? Pues para mí, este, pues lo fitness es un estilo de vida, ¿no? Es como, para mí es un conjunto de cosas, no es únicamente el hacer ejercicio y comer bien, o sea, es como este balance que tienes que tener, porque pues para verte bien te tienes que sentir, ¿no? Y no te vas a sentir bien únicamente comiendo brócoli, entonces, es como este conjunto de cosas que, pues tienes que hacer, ¿no? Para llevar un equilibrio en tu vida, pero es un equilibrio, ¿no? No es este fitness al extremo de, hoy solamente puedo comer pollo y verduras y hacer un millón de sentadillas al día, entonces para mí el fitness es como un estilo de vida saludable. Ahora, de este concepto, y obviamente en las actividades y más en concreto, surge el programa Burn Baby, tal cual, y me recordaba mucho dos, bueno, una canción, pero los setentas, pero bueno, esas son mis ideas, el caso es, el programa como tal, entiendo que no solamente es esto que bien describes, solamente comer esto, comer aquello, porque también va de la mano el llevar a las personas con el proceso, acompañarlas, y luego creo, o entiendo, corrígeme si estoy mal, hay clases que obviamente tú impartes y también invitas a otras personas que, claro, dominan otras cuestiones, llámese de yoga, llámese de estiramiento, llámese de algo en particular, y aunque a lo mejor están ahí para la eternidad, pero sí, obviamente entiendo que haces clases en vivo, e insisto, llevas muy de la mano a todas las personas que están en este programa, espero no equivocarme o haber hecho mal mi investigación, abogada. No, estuvo perfecto. Justo si quieres, de esta ideología que tengo de un bienestar integral, nace Burn Baby, que es un programa que busca que la gente no solo se vea bien, sino se sienta bien, y entonces para que tengas como un trabajo mental, igual para alcanzar tus objetivos físicos, o sea, la mentalidad es de las cosas más importantes, o sea, esta mentalidad, qué es lo que va a hacer que sigas o que en algún momento pares y digas, ya no puedo más, entonces es obviamente trabajar a la gente, o sea, sí lo vas a lograr, sí se puede, ámate así como eres, pero busca mejorar, porque pues como personas siempre vamos a buscar algo más, siempre queremos más, ya bajaste los 5 kilos que querías y ahora, pero ahora ya quiero cambiar esto, y ahora quiero mejorar esto, entonces, o sea, como un seguir buscando, pero de fondo irte aceptando así. Bueno, que para eso hay muchísimos pasos y momentos y que cada persona, pues somos diferentes, eso está clarísimo, pero siempre es bueno tener a alguien que nos recuerde aquí en nuestra cabeza, a ver, ya te fuiste por la tangente, entonces regresa aquí al corral y otra vez Mariel con el látigo, seguramente lo hace, no, 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 es mi imaginación, yo sé que eres una dulzura de persona, entonces así, así me voy a quedar, ok, perdón, yo estaba hablando otra Mariel, me equivoqué de entrevista, perdóname, no, no, no te creas Mariel, les digo simplemente para aligerar obviamente esta charla, esta charla que estamos teniendo, pero que también me imagino que eres una persona muy inquieta y como lo acabas de mencionar, de pronto llegas a un punto y quieres más, entonces luego a Mariel se le ocurre la grandiosa idea de dar cursos de hipopresivos, estuve practicando la palabra como no tienes ideas, me salió mal, pero bueno, lo dije bien creo, entonces, ¿en qué consiste también este programa? o sea, está ligado también con Burn Baby, es un programa totalmente que come aparte, es para mujeres y hombres, o cómo funciona, a ver, platícanos de ese programa. Bueno, los hipopresivos, Burn Baby desde el principio tiene hipopresivos incluidos, yo a la par, tengo un curso que es únicamente hipopresivos, los hipopresivos son ejercicios para hombres y para mujeres, son, bueno, son una maravilla, la verdad es que no necesitas ningún tipo de condición para hacerlos, no tienes que tener ningún tipo de experiencia, ninguna condición física especial de que hay, necesito tener como rendimiento o así, es para todos prácticamente de cualquier edad, las únicas personas que es un rotundo no, son las embarazadas. Ok. De ahí en fuera, todo mundo se ve beneficiado, no importa tu porcentaje de grasa, tu talla, tu, o sea, género, no importa nada. Lo importante es la disposición y, pues, obviamente hacerlo, ¿verdad? Si no, pues no, no jala, básicamente, así, en resumidas cuentas. Pero son súper fáciles, son únicamente posturas y respiraciones, entonces, prácticamente cualquier persona los puede hacer. Personas con lesiones, con operaciones en la columna, personas que muchas veces justo no pueden hacer ejercicio por el impacto, por el esfuerzo, por, este, el cargar cosas externas. Los hipopresivos son una súper buena opción, tanto para personas que no pueden hacer ejercicio, como para personas que ya hacen y complementarlo. Gracias, entonces, sí lo voy a ya considerar en mi rutina, porque sí necesito eso y, bueno, por eso te digo, llegaste en el momento exacto, así que, sí, voy a tomar nota de todas esas posturas, a ver, a ver si, si no me quiebro también, pero, bueno, ya te aviso, te paso la factura ahí, a ver si, oye, si me rompí la, me quebro la rodilla o no sé qué tanto. ¿Tú ves alguno? ¿Estás sentadito, quietecito? Ok. No, si de pronto es que soy muy intenso, tú entenderás, entonces se me hace fácil también. Pero lo cierto, lo muy cierto de todo esto que hemos platicado, bueno, yo, la verdad, primero que nada, jamás dudé en lo más mínimo en hacerte la invitación y, claro, felicitarte porque al final, bueno, podemos extendernos una y otra vez en que si el tema de la carrera, no carrera, elegiste el camino donde tenías que estar. En el momento preciso, bienos aquí, hablando de esto, de su pasión y, nada, pues me encanta y me fascina siempre encontrar personas que, al igual que yo, quizás, lo hago medianamente bien, el tema de las entrevistas, y si no, lo hago bien, pero obviamente siempre buscando la conexión con los demás y eso no tiene precio y te la agradezco, obviamente, la oportunidad de estar aquí con nosotros, Mariel. No, muchas gracias por invitarme y por dejarme compartirles lo que hago. Oye, Mariel, y otra cosa ya para dejarte ir, bueno, no es que tenga prisa, pero solamente, yo sé que eres una mujer ocupada, ¿cuáles son las redes sociales ahí de todo lo que tú tienes? Digo, para que estén al pendiente y puedan, pues, pedir información, curiosidad, o por qué no, veo a otro colega también de entrevista, no lo sé, que no sea Mando23, pero alguien más te entrevistará. Claro. Mi Instagram de hipopresivos es hipopresivos, se escribe con H primero, y B chica, punto Mariel. Y el del reto es Burn Baby Challenge. Excelente. Bueno, Mariel, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cuándo vienes a Monterrey a dar sus cursos? ¿Algo? Yo creo que voy a ir para finales de agosto, principios de septiembre. Bueno, por acá te espero, a ver si ya me salen bien las posturas, y si no, pues me vas a tener que enseñar. Entonces, te voy a checar. Ok. Gracias, Mariel. Un fuerte abrazo. Que tengas un bonito día. Chao.